¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Madre, Madre del Salvador! ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós, Dulce Prenda Dorada! ¡Adiós, Dulce Prenda Dorada! ¡Adiós, Dulce Prenda Dorada! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Adiós! ¡Madre del Salvador! ¡Madre del Salvador! ¡Adiós, Dulce Prenda Dorada! 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 ¡Madre del Salvador! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.